Un novio se solicita para una mujer bonita Que no tenga a nadie y no le guste el vacilón Que quiera su mujercita y le entreguen su platita Que la quiera mucho y no sea refunfuñón Que le compre un auto con su choferito Y que de un perrito de esos que son flacos Que el chofer sea guapo, alto y no bajito Discreto y bonito y que sepa guiar Que le compre un auto con su choferito Y le de un perrito de esos que son flacos Que el chofer sea guapo, alto y no bajito Discreto y bonito y que sepa guiar Que le compre un auto con su choferito Con su choferito y le de un perrito de esos que son flacos Que el chofer sea guapo, alto y no bajito Discreto y bonito y que sepa guiar Que le compre un auto con su choferito Que le de un perrito de esos que son flacos Que el chofer sea guapo, alto y no bajito Discreto y bonito y que sepa guiar Que le compre un auto con su choferito Si supieras cuánto pide esa mujer Una vez se solicita Para una mujer bonita Una vez se solicita Oye, quiere una casa en la playita Una vez se solicita Rodeada de muchas plantas y gramitas Una vez se solicita Pero no se va a poder Una vez se solicita Exigente me dice que es ella Una vez se solicita Una vez se solicita Una vez se solicita Oye Te lo iba a decir, pero Llegaron los majajeros Un novio se solicita Un novio se solicita Para esa mujer bonita Una vez se solicita Ella quiere que le de un besito Un novio se solicita En la boquita no apita Pa' bailar contigo Un novio se solicita Y te llevaré cariño Un novio se solicita Con la picante te voy a dar Un novio se solicita Oye Oye Un novio se solicita Un novio se solicita Para una mujer Vaya Llega Y a mí no me gusta así La 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 Si no se solicita